Todos los martes, Andy Herding, gerente del establecimiento, baja a los hipermercados a comprar nuevos títulos para su tienda, que cuenta con colecciones en Blu-ray, DVD y videojuegos, viejos y nuevos. Aquel negocio que hace más de 10 años tenía unas 9000 tiendas alrededor del mundo, hoy solo cuenta con una abierta en una estación de gasolina en una intersección en Oregón, Estados Unidos. Después de un declive en el año 2000, la compañía y sus tiendas Black Buster se declararon en bancarrota en el año 2010. La tienda en Bend, Oregón, es una franquicia y se convirtió en la última después de que dos locales independientes cerraran en julio en Alaska. Los elementos de un Black Buster tradicional aún los conserva esta tienda, paredes amarillas, máquinas de dulces e incluso el sistema informático con su pantalla azul y el buzón para devoluciones. Si bien es cierto que Black Buster, como muchas empresas por falta de innovación, se extinguieron como los dinosaurios debido a la tecnología y el rápido aumento de los servicios digitales como Netflix, lanzada en 1999 y algunos más pequeños en ese negocio, como Amazon, hicieron que el modelo de negocio de video y DVD se volviera prácticamente obsoleto, también es cierto que estas tecnologías se están extinguiendo en nuestra vida social y familiar. Sandy asegura que su negocio se beneficia de ese puñado de gente, que está cansada de quedarse sola en casa con sus teléfonos inteligentes y realizando compras online de alguna película. Lastimosamente que haya muy poca de esa generación que disfrutaban caminar o desplazarse en sus vehículos hasta aquella tienda con sus hijos, sus parejas o encontrarse en un Black Buster para elegir qué era el fin de semana y luego pasar por algo para comer. La tecnología está haciendo que perdamos gradualmente todo tipo de tradiciones, rutinas y aprendizajes que hasta ahora conformaban nuestra vida. Esa tecnología que nos hace la vida más cómoda, más rápida a la hora de conseguir cosas, también nos está haciendo perder libertad y capacidad en muchas áreas que ahora miramos casi con desprecio. Y del estilo de Black Buster, hoy en día se han cerrado miles de negocios alrededor de todo el mundo. Si bien es cierto que tecnologías como la Internet 1 y la 2.0 mantienen al mundo hiperconectado, paradójicamente también lo mantienen hiperdesconectado. Tecnologías que están acabando con las viejas tradiciones que algún día fueron de las mejores experiencias y los mejores planes para personas que vivían en épocas distintas. Así pues, no nos encontraríamos entonces en una época de cambio, sino en un cambio de época donde los que nacimos en los años 80 y mucho más atrás estamos siendo observados como anticuados por la generación Z y generaciones como la smartphone. Así como algún día vimos a nuestros padres fuera de onda o pasados de moda, hay generaciones actuales que ahora nos ven así. De esta manera para algunos solo quedarán en los recuerdos, las tarjetas de cumpleaños que daban en días especiales, las bibliotecas donde hacían tareas y veían en la otra mesa aquella chica que les gustaba, las pequeñas noticas que se entregaban en clase, las veces que presumían por las colecciones de música en acetatos y sidizas a sus amigos y las conversaciones cara a cara. Y sitios como Blackbuster ahora son cápsulas del tiempo, donde solo unos cuantos cruzan la puerta del presente hacia el pasado, en donde recuerdan por unos minutos como era recorrer extensos mostradores con infinidad de títulos, buscando la película perfecta para el fin de semana. Ahora imagina cuántas cosas más, ya no se hacen como antes o ni siquiera se hacen debido a la tecnología, ¿conoces alguna?